Por mucho tiempo estuve yo implorando y de rodillas pedí a tu querer Como un mendigo me estuve conformando con los mendrugos de tu egoísta amor Más en la vida las cosas van cambiando, el sube y baja nos toca por igual Hoy ya no ruego me he vuelto indiferente, por lo contrario me hago de rodar Hoy por fin te toca a ti saber lo mucho que sufrí y así podrás comprobar como nos duele mendigar Sacrificando por amor hasta el orgullo y tu dolor como en el dicho hoy a mi mañana a ti Hoy por fin te toca a ti saber lo mucho que sufrí y así podrás comprobar como nos duele mendigar Sacrificando por amor hasta el orgullo y tu dolor como en el dicho hoy a mi mañana a ti Por mucho tiempo estuve yo implorando y de rodillas pedí a tu querer Como un mendigo me estuve conformando con los mendrugos de tu egoísta amor Más en la vida las cosas van cambiando, el sube y baja nos toca por igual Hoy ya no ruego me he vuelto indiferente, por lo contrario me hago de rodar Hoy por fin te toca a ti saber lo mucho que sufrí y así podrás comprobar como nos duele mendigar Sacrificando por amor hasta el orgullo y tu dolor como en el dicho hoy a mi mañana a ti Hoy por fin te toca a ti Hoy por fin te toca a ti saber lo mucho que sufrí y así podrás comprobar como nos duele mendigar Sacrificando por amor hasta el orgullo y tu dolor como en el dicho hoy a mi mañana a ti Hoy por fin te toca a ti Gracias.